Arpa maestro Eso es, arpa, arpa Yo nací en la caña dulce En la caña dulce bajo un sol abrazador Yo nací en la caña dulce En la caña dulce bajo un sol abrazador Tengo callos en mis manos Como buen trabajador Soy cantante de los buenos músicos y compositor Guamá fue mi bella cuna Mi bella cuna, San Pablo, mi adoración Guamá fue mi bella cuna Mi bella cuna, San Pablo, mi adoración Ir fue a medio de su ternura Y ahorita con un gran amor Y en el San Felipe hermoso se quedó mi corazón Eres San Felipe el fuerte Mi San Felipe bello encanto de mi lar Eres San Felipe el fuerte Mi San Felipe bello encanto de mi lar Eres historia y grandeza Bello parque nacional Donde se encuentran las ruinas de nuestra vieja ciudad Yo soy un yaracuyano Yaracuyano sin ninguna pretensión Yo soy un yaracuyano Yaracuyano sin ninguna pretensión Y quiero a mi Venezuela Mi Venezuela con todo mi corazón Yo soy como el agua clara y dulce Como el cuna Bravo, Adriancito Eres un gran cantor yaracuyano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!